¡Suscríbete! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Diguen a su madre! ¡Qué chéveja huevona, culera! ¡Ey, nada más uno hay, señores! ¡Nada más uno! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, cuatro! ¡Eso cabrón! ¡Es uno! ¡Adés! ¡Aaah! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Ay, la madre! ¡Sí! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Credito cabrón! ¡Duro! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Duro! ¡Duro! ¡Gracias! 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 destruyendo señores entre la acción por ahí la maravilla del mundo Black Maravilla ¡Vale, señores! ¡Vale, culero! ¡Escucha! ¡Y arriba los tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, tomado! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, escana! ¡Chicó a su madre! ¡Ahí va, cabrón! ¡Vale, 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 cabrón! Bueno, amigos, ahí está haciendo hablar maravilla, señores y con todo el enganche por ahí sobre las cuerdas ¡Vale, cabrón! ¡Ay, chingas a tu madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!